La hija menor de José José, Sarita Sosa, se presentó el pasado jueves en un programa de Estados Unidos en donde debutó oficialmente como cantante. En la emisión, Sarita interpretó un famoso tema en inglés y posteriormente le envió un mensaje a sus hermanos José Joel y Marisol Sosa. Los amo, ellos saben eso, yo siempre estoy aquí, destacó Sosa. De acuerdo a la cantante de 24 años, está empezando a cumplir la última voluntad del príncipe de la canción, a la cual era ella que comenzará a forjar su carrera como solista. ¡Suscríbete al canal!